... Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido en la localidad murciana de Águilas... ...a un hombre de 26 años de edad por realizar en las redes sociales comentarios con marcado carácter... ...de incitación al odio y a la violencia hacia las mujeres y hacia otros colectivos por motivo de su raza o religión. La localización de estos comentarios se llevó a cabo el pasado día 24 de marzo a raíz de la vigilancia establecida en las redes sociales... ...con ocasión del trágico accidente aéreo registrado en los Alpes franceses... ...y dentro de la constante vigilancia que la Guardia Civil realiza en las redes sociales e Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!